Saludos a todos, bienvenidos de vuelta Y estamos aquí con una nueva serie de reviews de los juegos que jugué durante el 2022 Hicimos esto el año pasado con los juegos del 2021 y pensé que sería una buena idea intentarlo de nuevo Ahora, no van a ser todos los juegos, creo que voy a saltarme uno o dos juegos en particular Y estos videos van a salir un poco más lento de lo que me hubiera gustado Simplemente no me di el tiempo para poder trabajarlos durante el 2022, así que aquí estamos Y el primer juego del que tenemos que hablar es Pokémon Legends Arceus Y esto va a ser complicado porque tenemos otro juego de Pokémon más adelante del cual hablar Y es posible que repita algunos puntos sin darme cuenta Pero voy a tratar lo mejor de que cada review sea su propia serie de ideas básicamente En el lado técnico se puede decir que Arceus logra su cometido No es nada impresionante, pero sabe utilizar sus gráficos para darle el estilo de que estamos en el pasado Con un estilo bien similar a Okami, con los colores más pálidos se podría decir Un tono más como de pintura japonesa antigua, en cierta forma Esto de verdad le da el toque de que estamos jugando en el pasado básicamente Y siento que funciona muy bien La música también va por el estilo más Breath of the Wild Siendo más calmada, más ambiental en general Excepto por las batallas que tienen como su propio ritmo y los eventos principales Pero en general, la música es algo que no te pones a pensar mucho en este juego Es algo que te relaja mientras vas avanzando por las diferentes áreas Y se disfruta, honestamente Si hay algo que el juego hace muy bien Es simplemente ser un juego relajante, en mi opinión Y hablando del mundo y lo relajante que es Eso es lo principal que tenemos que hablar ahora Este es el primer juego que Pokémon intenta hacer un mundo abierto La octava generación tuvo zonas abiertas, pero no full abierto Y Pokémon Legends Archive es como el penúltimo paso Con Scarlet Violet siendo el gran final, se podría decir Aquí deciden ir por segmentos abiertos como Monster Hunter Lo hace, donde tienes una zona de playa, una zona de montaña, una zona de volcán Una zona de pantanos, etc Y cada área es bastante grande Y puedes explorarla básicamente al ritmo que a ti te dé la gana Y lo hace bastante bien Como digo, cada área tiene su estilo y sus propias áreas que son memorables El área de hielo con el templo Reguigigas Los pantanos con el bosque y los ríos La playa con el volcán al otro lado del mar y cosas así Pero, más importante que eso Que tener diferentes partes memorables que es importante El juego hace bien en hacer este mundo disfrutable de explorar Ya sea con los Pokémon Lord y los Pokémon Acompañantes Que te permiten moverte por el mapa O simplemente dándote rutas diferentes dependiendo de por donde vas Así que es interesante querer explorar este juego Ya sea de este lado, este otro lado No hay errores básicamente Tienes tus puntos principales para la historia, sí Pero aparte de eso, es básicamente sin reglas Puedes hacer lo que quieras y eso ayuda mucho Es una buena mezcla de exploración en el mundo y la historia Y con eso también pasamos ahora a la otra gran parte del juego Que es la historia Este es el primer juego de Pokémon, se podría decir Desde probablemente Black and White y Black and White 2 Donde la historia toma el rol más principal En casi todos los juegos de Pokémon la historia es como más secundaria Está ahí pero no es lo que se lleva el juego Este juego es claramente acargado por su historia Y la historia se basa en dos puntos principales El pasado de Sino Y tú siendo un forastero del futuro básicamente Se encuentra un poco Demasiada coincidencia de que muchos de los personajes en Kisui Son básicamente los ancestros de otros Pokémon Quiero decir, de otros humanos Por ejemplo, Aresu es una ancestra de Mars El comandante Gamado es el ancestro del profesor Rowan Etcétera, etcétera Es un poco que usaron eso demasiado diría yo Pero es algo que se... Es un nitpick básicamente Y la parte de que tú eres el causante de todo esto No tenemos evidencia sólida Así que vamos a igual echarte porque eres el forastero También es cliché pero funciona La historia hace su cometido y te mantiene interesado En qué es lo que está pasando De a poco vas también conociendo a estos personajes y cosas así Y para un juego donde no habla el protagonista Es increíble que igual se entiende bien la historia Uno creería que no es posible pero lo es Eso es súper bueno Y como digo, la historia aquí toma un punto más Se pone un paso más adelante del gameplay mismo Pero el gameplay no se queda atrás Y eso es lo que tenemos que hablar ahora también Que el gameplay de Arceus es probablemente lo más experimental Que Pokémon ha hecho en décadas En vez de un enfoque de solamente en los Pokémon Y en el equipo que llevas Tú eres también parte de este enfoque En otros juegos se podría decir que El protagonista es básicamente un avatar que camina Y activa todo lo demás Aquí eres un personaje como se debe Puedes ser atacado Puedes perder Puedes perder tus objetos en ese momento Tienes la habilidad de poder esquivar ataques de los Pokémon Lanzarle objetos para aturdirlos o debilitarlos Y poder escapar o capturarlos Es increíble como este juego te permite Capturar varios Pokémon en secuencia Como pueden ver en el gameplay Sin mucho problema O si quieres enfrentarlo en un combate También es posible Creo que eso es como lo único que me quejaría en parte Y es un nitpick muy muy obvio Me hubiera gustado un poco más de batallas En el juego Siento que las batallas son muy pocas Y no aprovechan el sistema de combate Que tienen con Strong Style y Agile Style Pero es claramente Que no es el foco El foco es la historia Es la exploración del mundo Es hacer que la región de Hisuia Se sienta como un mundo de verdad Donde los Pokémon son animales Que están rondando por las áreas Tienen sus hábitats Sus comportamientos en manada Etcétera, etcétera Y como dije Junto con la exploración Siendo completamente libre Este juego también te da mucha libertad Quieres ser más sigiloso Y escabullita entre los Pokémon Usando carnadas Y Pokébolas para atraparlos Así Puedes Quieres ser más agresivo Y solo lanzar la Pokémon Enfrente de ellos Puedes hacerlo Quieres aturdirlos con algún objeto Y luego atraparlos Puedes hacerlo Quieres enfrentarlos Y luego atraparlos También se puede No hay Mala forma de jugar este juego Básicamente Y eso es algo que siempre Debería ser la meta de cualquier juego Que ningún jugador sienta Que está cometiendo un error Con sus decisiones Y este juego Es un buen ejemplo de eso En resumen Se puede decir Ya Pokémon Legends Arqueos es experimental Claramente No funciona al 100% Y muchos cambios Como ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué hicieron esto otro? ¿O no se ven muy bien A primera vista? Pero todos son bienvenidos En mi opinión Y espero que Legends se quede Como una subserie De Pokémon Mientras tenemos Los juegos principales Los remakes Quiero que Legends Se quede como la tercera Gran franquicia De Pokémon Por así lo El tercer gran Línea de juegos Porque tenemos Muchas opciones así Legends Ho Para el pasado de Yoro Legends Kyurem Para el pasado de Unova Legends Floer Para el pasado de Kalos Etcétera Hay muchas posibilidades aquí Una gran cantidad De historias Que pueden contar Y eso simplemente Va a ser más interesante El mundo de Pokémon De verdad Fue inesperado Legends Arqueos Y desde el lanzamiento Admino que tuve mis dudas Aquí allá Con algunas partes del juego Pero Es claramente Un buen paso Para Pokémon Y espero que esta serie Se quede Y ese es básicamente El primer review de aquí Espero tener los otros listos Más o menos En los próximos meses No quiero Pasarme de abril Con estos reviews Tengo que admitir Gracias a todos Por estar aquí Y como siempre Pueden verme aquí O en mis streams En twitch.tv Slash Game Master Tom Cuídense ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!